Para el Senador de la República, Robert Daza, el Gobierno Nacional está cumpliendo y Nariño es uno de los departamentos más beneficiados por la llegada de proyectos y recursos, especialmente en infraestructura vial. Yo tengo aquí en mis manos una copia de las inversiones que se han hecho, más de 1.800 millones de pesos en mejoramiento y en mantenimiento de la infraestructura vial que le corresponde al Ministerio de Transporte y al INVÍAS. Quiero manifestarles que uno transita por ejemplo por la vía de Chachagüí a Mojarras y se la recuperó totalmente como estaba. Conocemos también que la vía La Verbena-Tumaco, digámoslo así, está en recuperación. Hay un recurso para el mantenimiento de la vía de Túqueres a Samaniego, que se declaró desierta la licitación, pero están los recursos ahí asignados. Y bueno, tenemos otros tramos viales también que se han intervenido y pues o sea, eso es muestra de que hay una voluntad política de invertir en tener unas buenas vías acá en el departamento de Nariño. El congresista asegura que el proyecto de doble calzada entre Popayán y Pasto tendrá avances significativos este año. Eso es una inversión con una figura de asociación pública-privada. Se ha estructurado los pliegos. El compromiso del gobierno es que en este año se lanza la licitación. Hay un grupo de senadores, en el cual está el senador Carlos Alberto Benavides, el senador Robert Daz y la senadora Liliana Benavides, que le venimos haciendo seguimiento y venimos haciendo reuniones periódicas con la ANI, con el Ministerio de Transporte y con la viceministra de Infraestructura. El gobierno nacional viene dando todos los pasos para que en este año salgan a los públicos a licitación y que se le asigne en este año y el próximo año ya tener la necesidad de asignarle recursos en el presupuesto nacional. Según el senador de la República, se debe creer en la palabra del presidente de la República que ha entregado proyectos y recursos para el departamento de Nariño. El gobierno de Petro ha dado suficientes muestras de seriedad y de cumplimiento, o sea, las inversiones que yo les anuncio que se han hecho aquí en el departamento de Nariño dan cuenta de eso. Gobiernos anteriores no habían hecho esas inversiones. Entonces nosotros creemos en la palabra, pero más que creer en la palabra, nosotros estamos llamando también a las fuerzas vivas del departamento, estamos encabezando nosotros para hacerle seguimiento día a día para que eso sea una realidad. El senador del Pacto Histórico asegura que la gestión y diálogo de los funcionarios del alto gobierno ha impedido que las protestas en el suroccidente del país no afecten en mayor medida al departamento de Nariño. En términos reales, por protestas y afectación de la vía en el sector del Chontaduro, en el corredor vial Calipasto, se ha suspendido durante 127 días en el último año.